La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 22 dice así no digas yo me vengaré espera a Jehová y él te salvará amados hermanos la palabra del Señor es clara y es perfecta y el consejo del Señor siempre es bueno para cada uno de nosotros en este versículo el Señor nos está diciendo no digas yo me vengaré espera a Jehová y él te salvará la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y también la palabra del Señor nos enseña donde él dice que suya es la venganza si te han hecho algo malo amados hermanos si han conspirado contra ti tú no te preocupes solamente deja todo en las manos de Dios que en tu corazón no diga yo me vengaré que en tu mente no se hable el yo me vengaré o con tu boca no confieses el yo me vengaré si tú confías en Dios mejor espera en él y él te salvará porque él es amados hermanos es el que guarda él es el que protege él es el que da fuerza él es el que anima de Dios nosotros tenemos la recompensa y él es el que guarda sus siervos y él es el que nos salva en medio de la angustia la palabra de Dios dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos en éxodo 14 14 así le dijo su pueblo en aquel momento así hoy te dice a ti amado hermano no temas ni desmayes esfuérzate y sé valiente que en tu corazón no se diga el yo me vengaré por lo que te han hecho sino que solamente espera a Jehová y él te salvará y él te dará la salvación que tú necesitas esfuérzate amado hermano en el nombre poderoso de Jesucristo que estas palabras estos mensajes cortos lleguen a tu mente y a tu corazón en el nombre de Jesús amén y amén